Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el tenis de mesa local, deporte que sigue cosechando triunfos para el municipio de Sonzón. Cosecha de triunfos para el municipio de Sonzón en el tenis de mesa en los recientes días. El deportista Juan Manuel Peñeros, en Zipaquirá, Cundinamarca, en equipos y en torneo de interclubes de Envigado, en la categoría sub-11, se colgó la medalla de oro para el municipio. También en la categoría sub-13 logró la medalla de bronce. Ya fue muy bueno, hacía mucho frío, fue muy buena la experiencia, conocí muchos compañeros, me volví a reencontrar con los de Antioquia y sí, muchas cosas. Mucha emoción, en sub-11 le gané la final a Envigado y en sub-13 jugué la semifinal contra Envigado también y quedé tercero. Mucha dedicación entrenando y gracias también a mi entrenador por estar siempre ahí apoyándome. En el torneo de Envigado, Víctor Alfonso Henao Henao, en la categoría sub-15, también fue campeón y Brian Velásquez, además de Esteban Escobar, en la categoría sub-19, fueron segundo y tercero respectivamente. La tenis mesista Jessica Alzate también se proclama campeona en el ranking clasificatorio, categoría A de Antioquia convencional. Sonzón espera más medallas para próximas competencias. ¿Qué significa? Pues una gran alegría, una satisfacción muy grande porque en verdad los chicos tienen un talento innato y eso es corroborar lo que yo venía diciendo desde hace días, que ahí se va dando paulatinamente. Es un proceso porque la verdad los otros municipios tienen un proceso mucho más largo y entonces eso genera que nosotros tengamos que ir paso a paso, digamos, afianzando los conceptos y también apurándonos porque esto no espera. Bueno, próximos compromisos. Hay otro torneo porque son paradas de ranking que se avecina ahora en Marinilla, 10 y 11 de este mes de julio. Después viene el 25 de julio, torneo interclubes en Río Negro. Después el 24 de agosto también y así sucesivamente vienen torneos de interclubes, que eso, digamos, marca un parámetro de cómo estamos.